Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. Las autoridades de salud del distrito de Barranca Bermeja reportan en esta fecha 55 nuevas personas contagiadas de COVID-19, 31 mujeres y 24 hombres. En total la ciudad tiene 641 casos activos y 8,035 personas han logrado recuperarse de la enfermedad, lo que equivale a un 88.8% de recuperados. En unidad de cuidados intensivos hay, según este reporte oficial, 45 pacientes, 32 más están hospitalizados, mientras en casa se recuperan 564 personas. En este último reporte de las autoridades de salud no se registra fallecimiento alguno por COVID-19 el pasado 15 de noviembre.